Bienvenidos a la lectura diaria del horóscopo de acuario, del lunes 8 de junio. Que tengan un muy buen día. Veremos qué nos espera sobre hoy. Hoy desarrollarás un interés en un nuevo pasatiempo. Cuando te apasionas con algo, quieres aprender todo lo relacionado con ello. Querrás investigar sobre esto en internet, consultarás diferentes sitios para obtener mayor información. O quizás te vayas a la librería para buscar algunos libros que te sean útiles para tu tema favorito. Estarás ansioso por absorber más información y más datos que te puedan ayudar a dominar algo nuevo. Ahora veamos la predicción para el amor. No te sorprendas si hoy recibes algo de dinero extra. Puede ser la recompensa por un trabajo bien hecho o el regalo de algún familiar. pueda que llegue en forma de una buena bonificación o un aumento considerable a partir del año que viene. Tu futuro económico parece muy prometedor. Quizás sea el momento de hacer planes para ese dinero extra, como un viaje o una inversión. Tal vez quieras salir a festejar esta noche. Ahora voy a leer la predicción sobre el trabajo. Hoy es posible que te surjan nuevas ideas ingeniosas para hacer dinero, y tal vez las apliques no solo en tu vida personal sino también en tu trabajo. Esto tal vez te haga ganar reconocimiento de tus superiores. Una gran cantidad de energía, tanto física como mental, podrá ser canalizada en los asuntos de tu carrera. Tal vez estés considerando algunas opciones extrañas para tu carrera. Si vas a intentar algo fuera de lo común, definitivamente este es el día para comenzar con los trabajos preliminares. Ahora voy a leer qué predecimos sobre el dinero. Hoy te preocupa el estado de tu economía. Te desespera que el dinero se evapore de tu cuenta bancaria con tanta rapidez. Si es así, dedica un momento a evaluar tu situación. Quizás no sea tan terrible como crees. Podrías estar a tiempo de tomar algunas medidas creativas si realmente no te alcanzará el dinero. Veremos que no se para para la salud. Estarás de humor para ayudar a extraños. Hoy, y tu buena voluntad podría crear oportunidades positivas para ti. La flecha de cupido podría pegarte, así que quizás conozcas a alguien especial mientras estás en la cola de una tienda o en un bar. Sé abierto a entablar conversaciones con alguien que te resulte atractiva. O tal vez te encuentres en un almuerzo de negocios y veas que con tu aire amistoso puedes generar nuevas conexiones comerciales. Ahora leamos qué predecimos sobre el mañana. Hoy va a ser un día maravilloso para ti. Ocúpate de tu lado social y divertido compartiendo algunos descubrimientos recientes con tus amistades. Expresa tus opiniones, y habla de más de escuchar. Deja que tu mente huele hacia un estado creativo en el que puedas manifestar algunos de los puntos de vista políticos y sociales que te rondan la cabeza. Te ganarás el apoyo y el respeto de lo demás en casi todo lo que hagas. Veremos qué nos separa sobre esta semana. Semana positiva que puede traer a tu vida opciones diferentes, particularmente en el ámbito de la profesión, los deseos de ascenso social, las metas de mediano y largo plazo o en cuanto a tus relaciones con los superiores y jefes o gerentes de empresas. Las asociaciones están favorecidas y debes aprovechar esta última semana para realizar alguna, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Tu pareja puede ser una gran ayuda, conversa abiertamente sobre tus inquietudes. Lunes y martes, son días apropiados para el buen desempeño profesional. Si lo necesitas es hora de enviar tu currículo a distintas empresas, hablar con personas importantes o mantener una reunión de trabajo con los superiores. Miércoles, jueves y viernes, son más sociales, deberás hacer uso de tu buen gusto, niveles de diplomacia, encanto personal y sonrisa abierta para atraerte el favor y la atención de terceras personas, puedes ser el amecenas de otros. Sábado y domingo aprovecha para descansar, para retirarte de tanta actividad mundana o social, puedes utilizar el fin de semana para permanecer en casa o contigo mismo. Es necesario hacerlo para que puedas deshacerte de algunos conflictos, preocupaciones o ideas negativas que, de vez en cuando, perturban tu crecimiento.